Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Marlon, ¿qué tal? Buenas noches, saludo cordial para todos en Colombia, en Barranca Bermés y la región del Magdalena Medio Los televidentes de Enlace, noticias a poco ya de un partido decisivo de nuestra selección Colombia Que este domingo enfrenta a Polonia, una de la tarde será el compromiso, hora de Colombia, nueve de la noche, hora de Rusia Donde Colombia debe ganar, debe sumar los tres puntos, lo ha dicho Falcao García No importa el cómo, hay que ganar, hay que sumar los tres puntos, son ellos o somos nosotros los colombianos Y le preguntamos a la prensa de nuestro país, ¿cómo debe afrontar Colombia este compromiso? Esto nos han respondido Barranqueño que se respete, compra y usa productos, las delicias, productos, las delicias, líder en limpieza Con todos los juguetes, uno no puede guardar nada cuando necesita echar todo a la cancha Tiene que entrar para mí, tiene que entrar Quistán Zapata, tiene que jugar en el mediocampo a ver Aguilar Me la jugaría con los dos talentosos, si está James, que James juegue con Quintero Yo no puedo perder talento, hay que ser protagonista, no se puede salir a esperar Apelando a lo que ya sabe, yo no creo que sea el momento para ponerse a inventar En una situación tan extrema como esta, que como se lo acaba de decir Falcao O son ellos o nosotros, hay que jugar aferrado al pasado para apostar al futuro Bueno yo creo que el momento de improvisar, de inventar, de que nos equivocáramos En todo lo que nos teníamos que equivocar ya pasó Ahora viene el momento de afrontarlo con madurez, con mucho corazón Lo decía Radamel Falcao García, aquí no importa como juguemos Si jugamos bonito, si jugamos bien, si jugamos mal, si tenemos la pelota al 90% del partido Aquí importa es ganar como sea, aquí no importa el fondo Normalmente siempre importa el fondo y después la forma, aquí importa primero la forma Instituto del Deporte, la recreación y la actividad física de Barranca Bermeja, Inderva Jorge Baena, director Un saludo para el arquitecto Jaime Peña, el arquitecto de moda en Barranca Bermeja Con grandes proyectos para el puerto petrolero Recuerden, nos vemos esta noche a las 8 horas de Colombia 8 de la noche, 4 de la mañana, hora de Rusia, cuando ya amanece aquí en este país Nos vemos en Pasión por el Deporte, aquí por esta misma pantalla Enlace Televisión Chao Marlon y chao para todos, feliz noche allá en Colombia Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión Del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Un saludo Μ La Eddie de Querida La edición Calla Ella Que Un saludo L Learn Un saludo Una 右 La ¡Suscríbete al canal!